Anhelos Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de seguir cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Es que mi amor no lo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Y que se viense en las reglas del amor Y como un tonto ayuno va con tus redes Vendidas con engaño y confesión Si los anhelos se cumplen Recordarán las heridas de un alma triste y sentida Que por tu causa que sube Si los anhelos se cumplen Recordarán las heridas de un alma triste y sentida Que por tu causa que sube Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!